Como el ciervo brama por las aguas aciclamo por ti, oh Dios. Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el ciervo brama por las aguas aciclamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios.